¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes y afición que apoya el águila de Veracruz? Muy buenas tardes, los saluda con mucho gusto Tachi Morales este jueves 27 de abril del año 2023 con mucha información que comentar y que realizar por supuesto de el glorioso el águila de Veracruz que ayer consiguió una nueva victoria, perdón, un nuevo triunfo ahora por pizarra de cinco carreras a una ante el equipo de los Piratas de Campeche. Se asegura la serie ya el equipo que dirige Matías Carrillo y por segunda vez en la campaña tiene un récord ya positivo, juega arriba de 500, tres ganados y dos perdidos. Los invitamos para que compartan, comenten esta transmisión a través de Facebook en el águila de Veracruz, también nos sigan en Twitter, en Instagram, en TikTok, nos encuentran como arroba el águila béisbol y por supuesto también nuestra cuenta de YouTube, el águila de Veracruz. Ahí las puede encontrar también, estará checando videos, los que hemos presentado ya en redes sociales de jueves de glorioso, los que, las entrevistas que ha hecho nuestra compañera Paula Ríos a los jugadores de el águila de Veracruz. Ya van a estar también los top cinco que hemos lanzado ya a partir de lunes las mejores jugadas a la defensiva del águila de Veracruz. Así que los invitamos para que compartan, comenten qué les ha parecido el equipo en estos primeros dos juegos de gira. Ya en total son cinco encuentros. También, si tienen sus dudas sobre venta de boletos, porque ya también nos han llegado por acá comentarios y me dijeron, hey, dile a la gente cómo está el show de la venta de boletos, promociones que habrá también este fin de semana que el águila regresa a casa para jugar ante el equipo de los Olmecas de Tabasco. Así que la invitación para que nos comente, nos siga a través de Facebook del águila de Veracruz. ¿Les parece? Vamos a repasar el juego del día de ayer en donde el águila rápido se pone adelante en este encuentro, en este segundo de la serie ya en Campeche. Luego de dos fuera, Manuel Flores, el pitcher de los piratas de Campeche, dominó a Núñez, dominó a Aguilar, pero luego recibió el home run, el primero de la campaña de Anthony y Jan Santi, y el águila estaba ganando una a cero el día de ayer. Posteriormente, en el segundo capítulo, el águila amplía la ventaja. Alex Liddy abre con doblete, Espinosa conecta hit, y posterior, luego vino hit de Núñez a la izquierda, trayendo una, y un infligit de JJ Aguilar para allá que el águila estuviera tres a cero. En la tercera entrada, el águila hace una más, con un imparable del Cacao Valdez, posteriormente doblete de Alan Espinosa y un Wild Pee, y con eso anota el Cacao la cuarta carrera para el equipo del águila. Campeche se desquitaría. En la tercera entrada le encontraron los picheos a Jaime Lugo, doblete de José Luis Hernández, y posteriormente doblete de, bueno, sencillo de José Luis Hernández, y doblete de Bruce Maxwell para poner la pizarra cuatro carreras a una. En la quinta, el águila hizo una más con el home run sanitario, su primera de la campaña de Edwin Espinal el día de ayer. Bueno, Liddy pegó a home run en la segunda entrada, y luego Espinosa comienza el show con Núñez y Aguilar. Liddy con su segundo home run, Yansanti con su primer home run, y Espinal en la quinta entrada, en la quinta entrada, sí, con su primer home run de la campaña. La pizarra final, cinco carreras, doce hits, cero errores para el águila. Campeche una carrera, nueve hits y cero errores. Lo gana el día de ayer, lo gana Jaime, perdón, lo abre Jaime Lugo, pero lo gana Alejandro Soto en labor de relevo. Un trabajo de cuatro entradas con tres hits, una base y poncho a dos. La derrota para Manuel Flores, que solamente trabajó cota de entradas y dos tercios. Permitió diez hits, cinco carreras, una base, tres ponches y tres home run. Destacar la de Anthony Yansanti, que se fue de 4-1 con un home run. Edwin Espinal de 4-2 con un home run. Alex Liddy de 3-1 con un home run. Y Alan Espinosa, que habíamos señalado, le estaba causando trabajo conectar su primer hit de la campaña. Bueno, pues ayer despierta, se fue de 4-3 con un doble. Para hoy, el tercer y último de la serie, a partir de las 7.30 de la tarde, el juego, mucha atención, va por DBC Deportes, va en línea por home run.tv y en la poderosa 106.9 de FM en radio para Veracruz, va el juego de hoy, el tercer de la serie, el águila buscando la barrida ante el equipo de los piratas de Campeche. El duelo multicular, David Reyes frente a Matt Solter, que es el duelo del día de hoy. Reyes, récord de uno ganado, se lo han perdido, 3.18. Abrió el pasado viernes en la Juego Inaugural. Lanzó cinco entradas y dos tercios con tres hits, dos carreras, dos que fueron home run. Regaló tres meses y ponchó cinco ante, en este caso, va Matt Soler, Solter, perdón, Matt Solter, el derecho estadounidense de 29 años, con récord de cero ganado, su no ha perdido. 5.40 de efectividad en cinco innings, siete hits. Le conectaron un home run y permitió tres carreras ante el equipo de los pericos. También el pasado viernes es el duelo multicular para el día de hoy. El juego es a las 7.30, 7.30 de la tarde allá en Campeche. Prácticamente termina el juego y el águila estará de vuelta porque jugará ante el equipo de Tabasco. Esta serie de fin de semana aquí en el evento de Ávila. Serie de viernes, sábado y domingo. Ayer ya salió la venta de boletos. Va muy buen ritmo. Los precios. La venta ya es individual. Eso hay que señalarlo también. La venta, zona general, vale 85 pesos. Platea, 125. Plata, 150. Oro, 280. Diamante, 370. Y personas con discapacidad que incluyen los boletos, el de la persona y su acompañante, está en 250 pesos. La taquilla, abierta de 11 de la mañana a 7 de la tarde o en línea a través de boletomovil.com, diagonal, águila, y un medio, Veracruz. Ahí la información de venta de boletos. Las promociones, bueno, mañana es viernes de Godínez. Todo aquel trabajador, mañana, venga a la taquilla con su identificación, su tarjeta ahí de trabajo. Va a la taquilla y le van a dar un boleto, ya sea de general o de platea. Uno de los dos zonas, la que elija el aficionado. Una de esas dos zonas le van a dar boleto para la flota viernes de Godínez, en el estadio Beto Ávila. El equipo ahí está, tres ganados, dos perdidos. Ha sido un arranque interesante. Hace unos momentos hablábamos con Fausto Daniel Castro en su programa, buen amigo ahí en Guadalajara. Y les decía, me parece que en general el sentir de la afición ha sido positivo por arrancando la temporada, pues. Porque en la Interliga y per temporada hubo muchas críticas, muchos comentarios negativos. Que usted ya sabe, ¿no? Las benditas y malditas redes sociales. Y el Águila arranca el primer juego ganando 8-3. Luego, sí es cierto, pierde la serie contra Tijuana. Pero la forma de perder el domingo, no gusta. A nadie le gusta perder, pero las formas cuentan mucho. Yo creo que el equipo peleó, regresó a la pizarra, o empató tres veces la pizarra. Y ahora con Campeche, que el Águila no tiene la culpa del arranque que tiene Campeche, lo está aprovechando. Es decir, ¿qué hubiese pasado en el terreno de que Campeche lo hubiera ganado el Águila ayer o hoy? De eso no tiene culpa el Águila de Veracruz. Está sacando provecho y está batiendo a la hora cero. Pero también hay que darle mérito a los nuestros, a la Águila. El Pichot se ha visto muy bien. Jaime Lugo, Alejandro Soto. Lanzó antier Juan Diego Pineda. Ha lanzado también Freddy Quintero ayer de una muy buena manera. Kevin Escorcia. Y el bateo a la hora cero. Un aficionado que acá criticó a Edwin Espinal porque bateaba a 2-31 antes de arrancar la serie. ¿Qué me dices de lo que ha hecho el dominicano? Bueno, va, perdón, va de 8-5 en lo que va de esta serie del equipo. De los piratas de Campeche. O sea, ahí está el equipo, ¿no? Si no bate a uno, bate a otro. Y si eres en un juego uno, es otro, pues. Entonces, la temporada todavía es fría. Está arrancando. Hay equipos que todavía no terminan de carburar. Ya estaremos repasando el standing también. El caso de Campeche, precisamente, que no ha ganado en cinco juegos. El caso también de los Bravos de León. O sea, perdieron antier 2-0. Ayer iban 4-2. El octavo empataron y los dejaron tendidos en el terreno. Hay equipos que todavía no terminan por carburar. Es temprano en el arranque de la campaña. Son 90 juegos. Van 5 nada más. Faltan 85. Y, por supuesto, que cualquier cosa puede acontecer. Cualquier cosa puede pasar. ¿Les parece? Vamos a leer los comentarios de la gente. Y nos metemos a las pizarras del día de ayer. Mario Tejeda. ¿Qué onda, Tachi? Que son el arpa y la jarana. Porque es el águila de Veracruz. Katy Ortiz. Buenas tardes. Saludos. Javier Morales Cortés. Vamos bien. Poco a poco. Vamos levantando. Hay que confiar en nuestro equipo. Ya ves que diablos lo que le pasó. Ningún equipo es fácil o difícil. Si hacemos nuestro juego con ganas. Buena punta aquí del señor que se ve que sabe. Lo mismo el señor Galliano Morales. Lo de Diablos. Barrió a Tigres. Hice 45 juegos. Para muchos. No, ya es el candidato. Es el campeón. Espérenme. Va a Monterrey. Va al norte y los barren. Tigres. Fue barrido por Diablos. Le hicieron 45 carreras. Fue a su casa para recibir a Pirates que venía de tres ganados. Y ya le ensartó dos juegos. Béisbol. Si no logramos entender esa parte que cada juego es diferente. Es difícil. Es difícil. Seguir para adelante pues. Israel Peña. Dice. Tachi han dicho que van a pasar los juegos por RTV y no los pasan. Mejor no digan y no lo pongan porque nomás no solucionan. Bueno. A veces a la gente le molesta que uno tenga la respuesta para eso. Que tenga para todo respuesta. Pero te voy a decir Israel. La liga mexicana cada lunes pasa una parrilla a los equipos. Y ahí estamos nosotros. Y ahí está RTV. Es cuestión de la televisora. Y ya también se está hablando de esta situación. ¿Por qué no pasamos los juegos de visita del águila? Tanto el del martes y el del miércoles. Porque si hemos leído esa queja. Y que es válida por supuesto. Pero esa es la explicación. No tiene tanto que ver del club. Es de la televisora. Y ya están hablando con la televisora. Esa situación. Sarvia Gómez. Buen juego el de ayer. Ahí están sacando la casta espinala y espinosa. Que estaban un poco apagados. Liri y Anzante de Mozán del Poder. Buen line-up. Nos vemos mañana en el nido. Dice. Yuki-san. Qué bueno que suena el arpa y la jarana cuando gana el águila. Bueno. Una frase del buen Gabriel Castañeda. Cate Ortiz. Y vamos por la barrida. Dice José Jacóbo. ¿Dónde van a transmitir? Ah bueno. Es lo que acabo de explicarles. Yo por eso. Mi recomendación es. Contraten Home Run TV. Le sale muy barato. Es en línea. Y tanto los juegos de local y de gira. Van a estar ahí. En Home Run. TV. Francis. Javier. Saludos amigos. Vamos bien. Comienza el vuelo del águila. Mi opinión es que deben de afianzar el bateo. De los aguiluchos. Que están en el slow. Por lo demás. Lo bien. Tanto defensiva como ofensiva. El bateo. Pues el equipo ha ganado. El equipo. Creo yo. No se ha visto mal en el bateo. ¿Qué les gusta? El sábado. Cinco a una. En donde se vieron muy desesperados. O no dejaban trabajar tanto a Nick Stroke. Pero los demás. ¿Qué pueden decir? Hicieron ocho el viernes. El domingo hicieron diez. El martes. Hicieron lo necesario. Aprovecharon los horarios para hacer seis carreras. En total. Ayer hicieron cinco. Hubo tres Home Runs. Pero bueno. Es la opinión de la gente. Y cada quien. Cada cabeza es un mundo. Y se torlabó. Guillermo Lomelí. Desde Nayarit. Saludos. Sergio Arturo Rojo. Desde New Jersey. Este programa es internacional. Cuidado. Ojalá. Ojalá. Me vea. Muchas personas. Y chequen que este programa es internacional. Borrego Lastiri. Te mando saludos. Ivana. Siguiendo el vuelo del águila. Daniel Ramírez. Desde Poza York. Estuvimos por ahí. Este. Octubre y noviembre. Esa gran tierra del norte del estado. Saludos a toda la banda de Poza Rica. Este. Víctor Ornel Guizar. ¿Qué se sabe de Orlando Lara y Verdugo? Voy a hacer como un anuncio de. Eh. Cuando me pregunten de Lara y Verdugo. Eh. Aquí está. Este. Ya lo he comentado. Lara viene saliendo de una lesión. Ha estado trabajando ahora aquí en el estadio. Que el equipo. Ha estado en Campeche. Y el caso de Verdugo. Espero nunca equivocarme en el apellido. Este. Está por reportar. Tiene una situación familiar. Y es eso nada más. Pero está considerado para que de un momento a otro. Reporte. Y cuando los ajustes se tengan que hacer. Se van a hacer. Usted. No se preocupe. ¿Habrá viernes Godín para mañana? Sí. Randy. Ya le expliqué. Mañana la gente que venga con su tarjeta. Es mañana. No vengan. No hay taquilla. Mañana. Vengan a la taquilla con su tarjeta. Este. Del trabajo. Le van a dar un boleto de platea. O de general. Estaría fantástico que vengan con su corbata y camise. Arremangada de tres cuartos. Como un Godín. Pues. Que venga. Estaría muy buena. Y su. Tómense ahí su. Su selfie. La presumen en Twitter. Y en Instagram. Y en Instagram. Y todo. Sergio Santiago. Felicidades. El excelente juego. Dice. Vamos a ver hoy. Porque según va por TBC. Sí. Hoy. Solamente el juego va por TBC. El juego va por TBC. Entre Barrancas. Saludos a los buen amigos. Entre Barrancas. Que estuvimos por allá. Saludándolos en. En los primeros juegos del Águila. En pretemporada. En Paso del Macho. Y en Xochipa. Estudimos por allá. Luis Cortés. Ya mejor contrate. Homefront TV. Y si quieren. Que no los pase. TV. Para no sufrir. Ver los juegos de visita. O si no los puede escuchar. Por radio. Pues. Digo. Ahora sí que ya estamos. En el show. Narrando. Pues ahora sí. Escuchen la radio. En la poderosa. 110.9 FM. Los juegos de visita. Ahí estaremos. Y en los. En los juegos de local. Estaremos en la tele. Este. Pepe Medina. ¿Dónde dijiste que pasan los partidos? Bueno. Cada día. Va cambiando. Sí. Cada día. Va. Anunciando. Pero normalmente. Va por Homefront TV. Este. Jaime. Nochebuena. Sacó. Sacó la finura. Y sacó las lecciones. De la secundaria. De allá. De. De donde vive. Terrible. Terrible. Comentario. De Nochebuena. Yo opino que se siente. Y que atienda mejor a las personas. Ahí en la tienda. Nivera. Sergio Arturo Rojo. Salúdame a mi gente. De las higueras de Veracruz. Desde la colonia de Gidal. Cotaxla. Dice. Yuve Montero. Steel Frank. Desperto. Alan. De los mejores captors de la liga. Osiris Madrigal. Saludos. Marco Antonio. Arriba el Águila. Desde Orizaba. Randy Pantoja. Saludos. Desde Matamoros. Tamaulipas. Mi Matamoros. Querido. Javier Palacio. Dice. Francis Javier. Ah. Del bateo. No es por criticar. Lo del bateo. Solo digo que los ajustes. Son los que están. En el slum. Pues si quieres. Lo checar. Es que no es. No sé si es crítica. Igual mi forma de hablar. No gusto. O de expresarse. Pues. Pero. Digo. Lo de Alan Espinosa. También lo señalábamos aquí. Que en 14 turnos. No había pegado hit. Y ayer se fue de 4-3. O sea. Si no tenemos ese. Esa paciencia. O hacemos ese análisis. Un poquito más allá. Podemos saber. Que es lo que pasa. Pero a ver. El bateo del Águila. Sasueta. Tiene dos juegos. Cuatro turnos. No ha pegado hit. Partida. No tiene un juego. Pero no ha bateado. El Coro Ortiz. Es cierto. Un porcentaje de .125. De 16 turnos. Par de hits. Y dos cararas impulsadas. Yo creo que por ahí se refiere a él. Alan Espinosa. Ayer ya se fue de 4-3. Arellano. No ven en el orden. Ahí. Soltando sus hititos. Tiene ya. Cuatro hits. En 19 turnos. El Cacao Valdez. Le ha costado trabajo en Campeche. El primer juego se fue de 4-0. Con cuatro ponches. Ayer de 4-1. Ayer al menos ya pegó un hit. Yansanti va a estar para 2-73. Pero ¿qué me dicen? Un doble. Un home run y cuatro producidas. Del segundo mejor productor del equipo. Aguilar. Batiendo para .375. Cuatro dobles. Un home run. Cinco producidas. Espinal. ¿Qué tanto se ha criticado? 3-81 ya. Un doble. Un home run. Cinco producidas. Líder con J.J. Aguilar en ese departamento del equipo. Lidi. Batiendo para .389. Dos dobles. Un triple. Dos home runs. Tres producidas. Núñez. Batea para .435. Con 10 hits en 23 turnos. Una carana impulsada. Pero lo suyo es ponerse en base. Incluso líder de robos de base. El otro vamos a platicar. Y tiene cuatro robos de base. Mejía. De 3-2. En lo que va de la campaña. Entonces. Insisto. Es respetable. Pero bueno. Cada quien. Daniel Ramírez. Hoy tenemos en el Loma a Reyes. Aprovechar la barrida. Hoy por supuesto que el equipo va a buscar la barrida. Vamos a ver qué dice Canfeche. Hay que también darle el respeto al rival. Y más ahora Canfeche que está en un arranque no tan positivo que digamos con este 2023. Pero bueno. Vamos con pizarras del día. Las pizarras del día de ayer. En el Quintana Roo. El equipo de los Tigres. Rally de tres carreras. En la tercera y en la quinta. La abrieron en el camino. Y vencieron 7 a 1 a los pericos. El Rey Tigre. Reynaldo Rodríguez se fue de 3-1 con un home run. Lázaro Hernández. El cubano de 3-1 con un par de producidas. Y Ángel R. De 4-2 con un doble y dos carreras impulsadas. Lo ganan en la borde. A Reynaldo. Vicente Valenzuela. Con un trabajo de 6 innings. Un hit. Dos bases y cuatro ponches. Tigres tira la serie a su favor ya. Dos juegos a cero. En Tabasco. Los almecas ganaron 5 a 4 en 10 entradas. Cordero en primera y en segunda. En ese décimo capítulo. Leo Eras saca un batazo fuerte entre el primera y segunda. Va por ahí el inicialista Jouter Toslavic. Tira la inicial. El tiro es abierto. Eso lo aprovecha y lo anota Luis Ibanera. Para ganar al equipo del Meca 5 a 4. Lo gana Isidro Márquez. Lo pierde Román Méndez. Leo Eras se fue de 4-3 con un triple. Produco la carrera del Gane. Tabasco ya tiene la serie. Dos juegos a cero. Saltillo. Venció 7 a 3 a Rieleros. Henry Urrutia. De las 7 carreras que hizo Saltillo. Henry produjo 6. Se fue de 5-4 con dos home runs. Lo gana Ariel Miranda. Una gran labor del cubano. Se encontraba así un tercio con 7 kits. 3 carreras y 10 ponchas. No pierde Carlos Chávez. La serie ya favorece Saltillo. Dos juegos a cero. En Monterrey. Lo que les comentaba Sultanes. Le aplicó la barrida a los Diablos. Le ganó 5-4. Y ganó Sultanes la serie. Tres juegos a cero. Víctor Mendoza se fue de 4-3 con un home run y tres producidas. Ramiro Peña de 4-2 con un home run y una producida. Lo gana en la borde del Evo Jesús Martínez. Y lo pierde Gio Orozco. En otro duelo ayer. En Yucatán. En 11 innings. Ganaron los Guerreros. 5-3 a los Leones. Home run de Demar Rifaela. Y un fray de sacrificio de Orlando Piña. En el onceavo capítulo. Le dieron el triunfo a la novena oaxaqueña. Lo gana el dominicano Al Nisparra. Y lo pierde el venezolano Jorge Rondón. José Ureña se fue de 4-1 con un home run y un par de carretas producidas. En Guadalajara volvieron a callar a los mariachis. Tecos ganó 9-2 al equipo de mariachis. Lo ganó Emilio Vargas, el dominicano, con una gran labor de seis entradas con un hit. Dos bases y ocho ponches. Lo pierde José Samayoa. Y Luis Jiménez, el dominicano, se fue de 5-3 con un doble. Dos home runs y tres producidas. Rudy Flores de 4-2 con dos dobles y dos producidas. Y Henry Gatewood de 4-2 con par de impulsadas. En Durango, los generales ganaban 12-2. Luego de ocho completas. Y Monclova se acercó. Les hizo ocho en la novena. Pero el dominicano, Durango, ganó el juego 12-10 y se quedó con la serie. Leni García se lanzó seis entradas con siete hits, dos carretas y cuatro ponches. Él se llevó el triunfo. La derrota para Francisco Ríos. Jeffrey Marte de 5-3 con un doble, un home run y tres producidas. Destacó la ofensiva de generales. Y Juan Uriarte de 4-2 con un doble y tres producidas. Laguna, por último, se la volvió a aplicar a Tijuana. Le ganó 7-4 a los Toros. Ayer Luis Sardinha se fue de 4-1 con un home run y dos producidas. Y Allen Córdoba de 3-2 con un doble y dos producidas. Además, el pitch del ganador fue Alex Gallegos. Y la derrota para Samuel Sazueta. ¿Cómo van los standings al momento? En la zona norte, Laguna está arriba. Cuatro ganados, uno perdido. Le saca medio juego a Durango, a Tecolotes y a Sultanes. Saltillo está en juego. Monclova 2, Guadalajara 2, Tijuana 2 y Aguascalientes al fondo. Tres juegos. Y en el sur, el equipo de Yucatán y Tabasco son los líderes. Cuatro ganados y uno perdido. El Águila está en juego. Puebla está en juego. Diablos a Jovey Medio. Oaxaca, dos juegos. Tigres está dos juegos. León a cuatro. Y el equipo de Campeche a cuatro. León y Campeche no han podido ganar en lo que va de cinco juegos. En los lideratos, a destacar, si hay jugadores del Águila de Veracruz. Bueno, sí, en el tema de los dobles, Jota Jota Aguilar tiene cuatro, al igual de Francisco Córdoba de Diablos. Edwin García de Saltillo con cuatro. Bruce Maxwell también con cuatro. Núñez también, Renato Núñez de Tijuana, cuatro. Y Randy Romero de Guadalajara con cuatro. Gustavo Núñez del Águila tiene diez hits. Está en tercer lugar en ese departamento. Y en el de robos, ahí está Gustavo Núñez como líder solitario. Ya superó a Allen Córdoba de Laguna que tenía tres. Ahora Núñez aparece como líder y con cuatro robos de base en lo que va de la campaña. Últimos comentarios ya para prácticamente despedirnos. ¿Cómo se puede obtener el acceso al área de salas? Carla Rosales pronto darán la información. Y Carlos López ya tiene promoción para este fin. Sí, mañana viernes godines. Todos los trabajadores que presenten su tarjeta del trabajo en la taquilla le van a dar un boleto de platea y de general. Y el domingo que sería el niño, niños gratis, vestidos de superhéroe. Y los adultos también que vengan de superhéroe entran gratis. Solamente en la zona de platea y de general. La invitación para que hoy sigan el vuelo del Águila de Veracruz. 7.30 de la noche es el juego tercero de la serie. El Águila busca la barrida en el Nelson Barrera. David Reyes ante Matt Solter. El juego va por TBC Deportes en televisión. Va en línea en homerun.tv y en radio por la poderosa 106.9 de FM. A partir de las 7.30 de la tarde. Por último, dice Stel Frank. Esta temporada veo que los U-Piers están bastante quisquillosos. Sobre todo marcando interferencias. Hay que tener cuidado. Bien es lo que comenta Stel Frank. Gracias. Buena tarde. Pásenla bien. Y recuerden siempre. Arriba el Águila. Arriba el Águila.